Quedan ya pocos días para que de inicio la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizada por la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, la cual se realizará desde el 20 de noviembre al domingo 18 de diciembre, teniendo como ser en Qatar, país que ganó los derechos para su organización hace 12 años. Francia es actualmente el campeón vigente, título que obtuvo por segunda ocasión en la pasada edición de la Copa del Mundo realizada en Rusia en el 2018 al imponerse en la final a la selección de Croacia, a quien derrotó 4-2, siendo esta la primera vez que los croatas llegaban a una final. Francia se consagró por segunda vez después de 20 años, pues en 1998 ganó el título en calidad de anfitrión cuando venció en la final a la poderosa Brasil de Ronaldo. El factor que propició se modificara la fecha de su realización y se trasladara para los dos últimos meses del año fue el intenso calor que hace en Qatar y máxime en junio y julio, que son los meses tradicionales para la celebración de la máxima competición de fútbol mundial. En Qatar serán 64 selecciones las que estarán participando, divididas en 8 grupos de 4 equipos cada uno, en donde los primeros y segundos lugares de cada grupo estarán obteniendo su clasificación para la segunda fase. En la historia de los campeonatos mundiales, Brasil es el máximo ganador ya que ha sido campeón en 5 oportunidades, mientras que Alemania e Italia, que no participa en esta ocasión, los siguen con 4, mientras que con dos títulos están Argentina, Francia y Uruguay y con un solo título Inglaterra y España. Mi Gente Informe estará brindándoles los detalles de todo lo que suceda durante el desarrollo del torneo, por lo que les invitamos a estar actualizados con la información de Qatar 2022.